Hola amiguitos, el año nuevo ha comenzado, ya estamos en el 2011, que año más feo, me temo que sea un año de perros. Yo estoy seguro que va a ser un año muy bonito, el año 2011, yo voy a ser feliz, muy feliz. El año 2011 acaba de comenzar, no hagas el payaso, no, no lo hagas. Que me he quedado de piedra, de piedra, me he quedado cuando me he enterado que ya estamos en el 2011, y yo aquí, viéndola venir. Según noticias regiditas, en nuestra redacción se confirma que este año será muy parecido a los anteriores, es decir, los ricos serán más ricos y los pobres seguirán siendo pobres. Desde cualquier parte del mundo, Jesús y ermitas, para CNN. ¿Qué sería del mundo sin nosotras? Gracias a nosotras hemos llegado a donde hemos llegado. ¡Qué contenta estoy! ¡Ya estamos en el 2011! Yo solo os digo una cosa, si queréis ser felices, votad, votad a los políticos. Yo, esperad que buen año chino del 2011, porque nosotros vendemos de todo en nuestra tienda, y esperad que llegara mucha gente a comprar a nuestra tienda. Que seáis muy felices y que vengáis a comprar a nuestra tienda, de los chinos. Y os en la llanemos, como chinos. Besitos. Besitos.